el Poder Judicial del Estado de Yucatán. En búsqueda de un planeta más sustentable, se lleva a cabo la séptima Expoforo Ambiental. Se lleva a cabo la presentación del Patrimonio Musical de Yucatán en el repertorio de nuestras orquestas. El gobernador Mauricio Vila Dozal platicó con las y los usuarios del nuevo circuito metropolitano del sistema de transporte VAIVEN durante la supervisión de estas unidades. El mandatario estatal escuchó las opiniones acerca de los cambios que se están haciendo en el transporte para continuar mejorando este servicio. El gobernador Mauricio Vila Dozal supervisó el funcionamiento de la ruta circuito metropolitano que forma parte del sistema de transporte VAIVEN que ofrece beneficios como reducir tiempos de espera de 24 a 12 minutos. Transporte público rápido, moderno y sustentable que hace una realidad la transformación del transporte público en Yucatán. El gobernador abordó el autobús en el oriente de la ciudad, en el paradero de Plaza Fiesta, donde comenzó su recorrido sobre la avenida Yucatán, pasando por Jardines de Mérida, Los Álamos, Los Pinos y descendió en Macroplaza. Vila Dozal atendió las solicitudes de la ciudadanía y explicó que con el sistema de transporte VAIVEN se atienden años de rezago llevando poco a poco la movilidad a la altura de lo que los yucatecos merecen con el trabajo en equipo. El jefe del Ejecutivo Estatal recordó a los usuarios que el servicio será gratuito hasta el 26 próximo y por primera vez en los 18 años de la ruta contará con tarifa social para estudiantes y adultos mayores, pues operaba con tarifa única. En el trayecto, Vila Dozal comprobó el funcionamiento de los cargadores de puerto USB que tienen las unidades, de modo que los usuarios tienen la opción de cargar sus aparatos electrónicos. Acompañado del director general del Instituto de Movilidad de Desarrollo Urbano Territorial, Rafael Hernández de Escotasec, el gobernador recordó que luego del 26 próximo, el pago solo será electrónico y pidió adquirir su tarjeta VAIVEN. Con el pago electrónico, los ascensos serán rápidos, disminuirá el tiempo de espera, el usuario tendrá mayor comodidad al abordar y mayor seguridad, pues el chofer no tendrá que manejar dinero en efectivo mientras maneja. Para fortalecer a la administración pública, el gobierno del estado anunció la designación de María Isabel Rodríguez Heredia como rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana y José Arturo Sánchez Martínez como titular del ISTEI. También informó los nombramientos de Gerardo Jesús López Fernández como subsecretario de la Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Social y a Mariel Ávila Astorey como coordinadora de los Asuntos Internacionales. Además, Raúl Jesús Carrillo Segura es el nuevo rector del Instituto Tecnológico Superior del Sur y Aradne Fernanda Morales Acevedo, asesora de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Continuamos con más información y le platico que el secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, estuvo en la secundaria Agustín Badillo Cicero donde entregó 27 paquetes del programa Mejora tu Secu que incluyen material audiovisual, deportivo y también para el mantenimiento de los planteles. El secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, entregó kits del programa Mejora tu Secu a 27 escuelas de Mérida. En la secundaria Agustín Badillo Cicero entregó 27 paquetes que contienen un proyector multimedia, dos contenedores de basura, cinco cubetas de pintura blanca de 19 litros, tres cubetas de pintura azul de 19 litros, tres cubetas de impermeabilizante de 19 litros, así como cinco balones de fútbol y cinco de básquetbol. Liborio Vidal anunció que se realizarán trabajos de mantenimiento y la construcción del estacionamiento en el plantel con la inversión de 3 millones de pesos. Las labores comenzarán en mes y medio. Además, la Escuela Agustín Badillo Cicero se integrará al programa Yucatán Digital para que cuente con el servicio de Internet y se entregará equipo para la banda de guerra y de cómputo. El plantel también recibió mobiliario escolar que beneficiará a los dos turnos. En el evento se entregaron las medallas y reconocimientos yucateco distinguido al maestro Diego Clemente Vargas Tamay, a la exalumna y docente Maritere Avilés Victoria y al intendente Wilberto Zulhau. Tele Yucatán te informa. Cada 21 de marzo se puede observar la increíble precisión de la astronomía maya integrada a surca arquitectura y compartir momentos con el tiempo de los antiguos mayas. Y es que los mayas utilizaban el sol como base para la planeación de sus vidas debido a que dependían de la agricultura. Con el equinoccio de primavera iniciaban la siembra y con el equinoccio de otoño la cosecha. Los antiguos pueblos originarios de Yucatán fueron expertos astrónomos quienes observaron de forma constante los astros y crearon calendarios precisos para guiarse de cambios estacionales. La pirámide de Kukulcán en la zona arqueológica de Chichen Itza, además de ser una de las siete maravillas del mundo moderno, también es el calendario más grande en el mundo que cada año en los equinoccios de primavera y otoño ofrece uno de los espectáculos de luz arqueoastronómicos más impresionantes. Sin embargo, Chichen Itza no es el único sitio arqueológico donde se puede apreciar el espectáculo de luces y sombras en la zona arqueológica de Tzibichaltún donde el Dios King entra al Templo de las Siete Muñecas. Si deseas renovar tus energías y disfrutar de un viaje único, visita Yucatán del 20 al 22 de marzo. Recibe la luz del equinoccio de primavera en cualquiera de esos sitios sagrados de la civilización maya y adéntrate a descubrir más de esta cultura por medio de su gente y su gastronomía. Tela Yucatán te informa. Yucatán es ejemplo para el país por mostrar las habilidades artísticas de las personas con discapacidad, afirmó la directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Yucatán, María Teresa Vázquez Vaqueiro, en la mesa panel Arte, Discapacidad e Inclusión, los caminos y las encrucijadas del programa de la FILEI. Ante la responsable del Grupo Inclusivo del Centro Estatal de Bellas Artes, Gisela Romero Pacheco, y también del jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Mérida, Juan Alberto Quijano Borges, la directora del YEPDI, expuso el caso del éxito de las Jornadas Internacional de Arte y Discapacidad Intelectual, que desde el 2019 congrega a especialistas, organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, con resultados positivos cada año. Le platico que empresas yucatecas participarán en talleres, conferencias gratuitas, para fortalecer sus negocios y también conocer más de la variedad de las opciones de financiamiento que las que pueden acceder en la Expo Mundo PYME, que organiza el Gobierno del Estado y también la Asociación de Bancos de México. El encuentro se realizará este miércoles y jueves en la Cámara de Comercio de Mérida de 10.30 de la mañana a 4 de la tarde y se invita a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios que están interesados a registrarse en la Liga BIT, que es BALTAIT.LY diagonal Expo ABM. Con la actividad, se proyecta transformar la economía de las compañías de ese tipo y también fomentar la creación de espacios para su desarrollo, pues significan importante fuente de empleo y por lo tanto, mejores condiciones de vida para las familias yucatecas. Para acercar los servicios que se ofrecen en migrantes, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán realizó la mesa de atención en Bucsots, donde participaron seis dependencias estatales y federales quienes atendieron todas las dudas de los pobladores en la realización de trámites. Esto fue lo que informó su director general, Eric Villanueva Mucul. El INDEMAYA y la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración firmaron un convenio de colaboración para establecer las bases y los mecanismos para diseñar y aplicar políticas públicas, planes, programas y proyectos a beneficios de migrantes nacionales y o extranjeros. También se inició el operativo especial de Semana Santa del programa Héroes Paisanos para atender a quienes viajan a Estados Unidos y Canadá y para mantener contacto y vinculación y así acercar a los familiares en la medida de sus posibilidades. Le platico que el programa Vamos a Bailar se presenta este sábado 18 de marzo en el domo del parque lineal Los Paseos que está ubicado en la calle 28 a la altura de la calle 13 del fraccionamiento Juan Pablo II. Ven a divertirte con el show cómico de la bruja Cuchicuchi y también a disfrutar con la música de Miguel Gómez el poder musical de México. Ya lo sabe le esperamos este sábado 18 de marzo a las 7 de la noche para bailar con Tele Yucatán invita el gobierno del estado de Yucatán. Con esta información nos vamos rápidamente a la primera pausa comercial no se despeguen. Regresamos con más. Al regresar Valladolid destino con más alta ocupación hotelera. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas En Mérida nuestra ciudad pagamos todos el predial el beneficio claro está todos lo podemos notar nuestros parques modernos están y más calles podemos crear arbolitos podemos plantar todos hay que pagar el predial tu predial se nota acá está un predial se nota tu predial se nota tu predial se nota qué buscabas linda te puedo refrescar no tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo estamos al dos por uno yo y galletas sabor chocolate uy está lleno de calorías que se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer yo me quedo con ustedes con tanto sello hace daño checa el etiquetado y elige alimentos saludables gobierno de México estamos de regreso con más información y continuamos con la serie de reportajes especiales en el marco del día internacional de la mujer y esta noche conoceremos a la magistrada María Calorina Silvestre Canto Valdés quien entró en funciones como presidenta del Poder Judicial del Estado de Yucatán el 1 de enero del 2023 convirtiéndose de esta manera en la cuarta mujer en presidir el Poder Judicial del Estado de Yucatán La voz de las mujeres se está haciendo escuchar firmes valientes fuertes mujeres profesionistas emprendedoras empoderadas a partir del 1 de enero de 2023 la magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés entró en funciones como presidenta del Poder Judicial del Estado cargo que desempeñará hasta diciembre de 2026 que mayor honor que poder aspirar a ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia al igual que mis otros dos compañeros que participaron conmigo pues con mucha pues con mucha entrega colaboró en tres administraciones del Ayuntamiento de Mérida en la subdirección de Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos también en la Secretaría de Administración y Finanzas y en la CEGEI por tres años se mudó al Estado de México para colaborar en la Secretaría del Trabajo y continuar su formación académica Procurador 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 de la Defensa del Trabajo y empezó básicamente mi carrera en el tema laboral y en el tema de recursos humanos ahí también estuve en una empresa a la par que estudié dos especialidades una en Derecho Procesal y una en Derecho de Amparo en la Universidad Autónoma del Estado de México Es una mujer implacable que tiene metas forjadas en acero pero también es sensible a los problemas sociales En sus tiempos libres disfruta su vocación de rescatista Perros rescatados así que pues invierto mucho tiempo en ellos Tengo también tres gatos igual de la misma situación rescatados y generalmente pues sí trato de que cuando veo un animalito en una situación y lo puedo ayudar pues también rescatarlo darlo en adopción Carolina es fuente de inspiración y ejemplo de cómo las mujeres pueden vivir con la libertad en la toma de decisiones eligiendo el futuro que sueñan lejos de los estigmas Toda mujer debe ser lo que quiera hacer y realizarse como mejor le parezca Hay mujeres que se van a realizar quedándose en el hogar hay mujeres que se van a realizar pues a lo mejor dedicándose 100% al trabajo Yo creo que ya los tiempos y la conciencia social es primero respetar eso Afirma que en Yucatán hay avances en equidad de género También sabe que la lucha sigue con acciones concretas Yucatán pues tiene el alto reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia que decidió confirmar la constitucionalidad de la ley 3 de 3 y ese pues la verdad es un precedente para nosotros muy bueno el gobernador el gobernador incluso comentó de una nueva iniciativa de una nueva propuesta donde ya incluso alguien que o sea algún hombre que esté condenado por un feminicidio pues ya pierda los derechos respecto de sus hijos al final si estamos unidas va a dar un objetivo positivo un resultado bueno para todas Lib de Nojeda Tele Yucatán te informa La voz de las mujeres se está haciendo escuchar firmes valientes fuertes mujeres profesionistas emprendedoras empoderadas Vamos a platicar de otros temas y es que Valladolid se ha convertido en el destino con mayor ocupación hotelera En el primer mes del año Valladolid ocupó la primera posición de ocupación hotelera de los destinos locales al promediar 66.18% es decir 3.17 puntos menos que en diciembre de 2022 y 11.18 más que Mérida que registró el 55% informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán Juan José Martín Pacheco el directivo resaltó que enero inició con buenos números para los hoteles de la entidad que en promedio se alcanzó la ocupación del 54% de las habitaciones las comunidades registraron 46.91 puntos de forma particular dijo por segundo mes consecutivo Valladolid fue el destino número uno de los visitantes para pernoctar reportando el 66.18% Mérida registró 55 puntos porque es una ciudad que recibe a diario a diversos segmentos de turistas como los que llegan de paso para hacer negocios para atención médica entre otros en el primer mes del año Chichen Itza obtuvo 46.87 puntos de ocupación y las playas yucatecas mostraron 34.03 puntos Martín Pacheco explicó que haciendo un comparativo el inicio de este año fue mejor pues en el primer mes la cifra fue de 54% de ocupación en el estado 10 puntos más que en el mismo periodo de 2022 que registró 44% en el caso de las comunidades en enero pasado fue 46.91% la estadística mayor en 5.45 puntos que en el primer mes de 2022 cuando alcanzó 41.42 puntos Tele Yucatán te informa Luis Mauricio Montes de Ocamena fue el primer alumno en culminar el doctorado de ciencias matemáticas que ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán tras más de cuatro años de preparación el también delegado de la Olimpiada de Matemáticas presentó su examen de grado concluyendo de esta manera un logro más Luis Mauricio Montes de Ocamena fue el primer alumno en culminar el doctorado en ciencias matemáticas en la Universidad Autónoma de Yucatán y es profesor de preparatoria investigador y delegado de la Olimpiada de Matemáticas cuando estaba en secundaria recuerdo muy bien que me gustaba ayudar mucho a mis compañeros con sus ejercicios con los exámenes cuando había que estudiar etcétera entonces lo que identifique en ese momento es que me gustaba mucho compartir lo que aprendía yo recibí una invitación por parte de la Facultad de Matemáticas estoy hablando del año 2007 me parece y entonces decidí pues aceptar esa invitación fui a la Facultad de Matemáticas recibió una especie de entrenamientos así como los deportistas hacen sus entrenamientos para prepararse para el deporte por su formación profesional desempeñó diversos espacios compartiendo su amor por las matemáticas que se celebra en el mundo este martes con el lema Matemáticas para Todos muchos estudiantes son rehusos a esta área un poco tiene que ver con la forma en que han aprendido o han absorbido las matemáticas desde chicos nosotros bueno varias personas consideramos que las matemáticas son creativas son divertidas solo hay que tener un punto de vista distinto al como nos las enseñan en clase no solo las matemáticas son útiles para nosotros para todos día con día como trabajamos sino que nos pueden ayudar a ser mejores personas por ejemplo por su pasión por las matemáticas decidió continuar su formación profesional con un postdoctorado que proyecta realizar próximamente en una estancia de investigación en el estado con imágenes de Efraín Rodríguez e información de Omar García Tele Yucatán te informa le platico que la endometriosis es una enfermedad con alta prevalencia entre la población general del todo el mundo entre un 10 a un 15% en México específicamente se estima que afecta a cerca de 35% de las mujeres infértiles cada año el 14 de marzo se conmemora el día mundial de la endometriosis para dar a conocer acerca de esta patología que afecta a un porcentaje de la población femenina a nivel mundial y que también afecta su calidad de vida como detectarla y cuando acudir al médico cada 14 de marzo se conmemora el día mundial de la endometriosis enfermedad que puede registrarse en cualquier etapa de la vida de la mujer la endometriosis es un padecimiento que se registra cuando el endometrio que es el revestimiento del útero o matriz crece fuera del útero e invade otros órganos en la cavidad abdominal o pélvica ocasionando lesiones en los órganos incluso quistes en los ovarios algunos de sus síntomas más frecuentes son dolor en la menstruación o al orinar malestar en el sistema digestivo durante o después de las relaciones sexuales diarreas infertilidad sangrado abundante en la menstruación entre otros según la Secretaría de Salud Federal se estima que la endometriosis afecta a más de 7 millones de mujeres mexicanas según la Organización Mundial de la Salud el 10% de las mujeres del planeta vivirá con la enfermedad la obesidad el consumo de tabaco mal alimentación y el estímulo continuo de estrógenos son considerados factores de riesgo para la endometriosis es un padecimiento que aunque no tiene cura si puede ser tratado con la administración de antiinflamatorios terapia hormonal y tratamiento quirúrgico para mayor información se recomienda acudir al ginecólogo de la Yucatán te informa en otros temas le platico que en la Filet se presentaron los libros de Nora Enel de Acevedo de Garza activar la mente y las emociones para que niños adolescentes y jóvenes aprendan a manejar de forma adecuada sus emociones en la Filet se presentó una serie de libros activar la mente y las emociones de Nora Enel Acevedo de la Garza Estas obras están dirigidas a niños y jóvenes a partir de los 10 años son 8 libros 4 con puras prácticas y ejercicios y otros 4 que están dirigidos al facilitador tutor padre de familia maestro por supuesto para explicar cómo generar esa interacción con el alumno para construir conocimiento o los libros que podrán descargarse en formato digital el próximo mes los infantes afrontarán diversas situaciones que enfrentan en su vida cotidiana pues desarrollarán habilidades pensamiento crítico e inteligencia emocional cada vez hay más padres de familia que se acercan preocupados por situaciones de estrés de depresión y de bullying ¿qué es lo que sucede? que cuando los niños se presentan o jóvenes se encuentran en una situación como esa no tienen herramientas eso es lo que pasa no saben cómo actuar ante la situación para conocer más los textos pueden visitar el sitio web serieame.com.mx con imágenes de Juan Velásquez Maribel Vega Tele Yucatán te informa le platico que el programa Vamos a Bailar se traslada este domingo a Nunquini Campeche para celebrar su tradicional Feria de la Sandía que por 18 años hemos grabado ininterrumpidamente para bailar estará Uriel Canek ya lo sabe la cita es este domingo 19 a las 3 de la tarde en Nunquini para bailar con Tele Yucatán nosotros nos vamos rápidamente a un corte comercial no se despegue aún tenemos más aquí por Tele Yucatán Más adelante la séptima expo foro ambiental tendrá como tema central el turismo sustentable y la biodiversidad participa para ganar uno de los 50 monederos de 700 pesos compra 100 pesos o más en productos de la marca ganador y top choice registra tu ticket en dunosusa.com.mx diagonal arma tu despensa y ya estás participando primero voy a Dunosusa si últimamente has sentido que a tu rostro le falta luminosidad hidratación firmeza o simplemente quieres disfrutar de un cutis de porcelana en la pestañería te invitamos a vivir nuestra experiencia Skin Glow un tratamiento integral cosmetológico para ti desde la primera sesión notarás un cambio sorprendente ya que utilizamos lo último en tecnología con diodos electrónicos que nos permiten brindarle a tu rostro el estímulo necesario para activar nuevamente su circulación sanguínea y por consecuencia la generación de colágeno con mayor rapidez esto aunado al uso de productos de limpieza tonificación e hidratación harán que en un solo día empieces a ver los beneficios si necesitas ayuda llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil sabías que la vida del mero inicia el primero de febrero y concluye el treinta y uno de marzo por eso te invitamos al festival de la veda visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti juntos apoyamos a los pescadores y protejamos el periodo de reproducción del mero vea Chichulú puerto y vive la aventura juntos transformemos yucatán gobierno del estado gracias por continuar con nosotros para más información y la comisionada presidenta María Gila Segovia Chap nos platica sobre qué se encuentra realizando el INAIP la transparencia también se lee y hoy después de tres años regresa completamente presencial la Feria Internacional de la Lectura Yucatán ahí nos encontraremos presentando textos editoriales emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la mano con el Sistema Nacional de Transparencia también estaremos orientándote en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales así que si vas con tu familia visítanos en el stand número 80 que estará ubicado en el Salón Ecbalán del 11 al 19 de marzo ahí estaremos orientándote sobre cómo ejercer tu derecho de acceso a la información pública ante los 235 sujetos obligados que tenemos en el estado de Yucatán así como en el ejercicio del derecho a la protección de tus datos personales Estaremos presentando el libro La Desinformación en la Era del Coronavirus acompañados de la comisionada del INAI doctora Norma Julieta del Río Venegas y los autores del libro obra que recopila cómo el acceso a la información pública fue una herramienta clave para combatir el coronavirus y esta pandemia en la cual todavía nos encontramos visítanos te esperamos el INAI es para ti y la FILEI también En otros temas este 2 de junio dará inicio la séptima edición de Expo Foro Ambiental teniendo como tema central el turismo sustentable y la biodiversidad Más de 80 mil asistentes esperan en la séptima Expo Foro Ambiental que se realizará del 2 al 4 de junio en el Centro de Convención en Yucatán siglo XXI con el lema Biodiversidad y Turismo Sustentable Y este esperamos que sea un escaparate para decenas de organizaciones empresas emprendedores instituciones que demostremos en conjunto que sí existen opciones y que Yucatán tiene una gran oferta de turismo sustentable en infraestructura en actividades en espacios y en reconocimiento de estos ecosistemas que nos hacen ser una gran opción para venir a visitar Yucatán de una forma sostenible El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida Levi Abraham Macari dijo que Yucatán es referente en turismo por eso es importante que la actividad sea sustentable En la Expo Foro Ambiental trabajaremos en el impulso del turismo sustentable ya que esta actividad se ha convertido en una de las actividades socioeconómicas más importantes para el desarrollo prosperidad y bienestar de una considerable cantidad de países El presidente del comité organizador Mauricio López Cantón dijo que quienes estén interesados en participar como expositores pueden separar su espacio en el evento más importante de sustentabilidad y consumo responsable En México y en Yucatán el sector de las tecnologías limpias aumenta de manera potencial para impulsar a otras ramas económicas a transformarse al aire ambiental para incrementar su competitividad en los diferentes mercados Con imágenes de Jorge Quimé Maribel Vega Tele Yucatán te informa El furtivismo es visible en las redes sociales y los pescadores están conscientes de que representa un problema y que a largo plazo les pasará facturas a ellos y también al sector pesquero de esto platica el consejero nacional de la Canaín Pesca Enrique Sánchez Los pescadores ya lo saben por eso mismo ahorita en este último mes ha estado muy muy visible en las redes sociales el tema del furtivismo porque los pescadores ya están igual hartos y saben que están comprometiendo su futuro ¿sí? y el futuro de la industria entonces se tiene que cambiar sí hay que estar pasionando sí organizados todos podemos el 9 de cada mes los acreditados pueden reestructurar su crédito por medio del programa responsabilidad compartida y olvidarse de los incrementos anuales ligados a la inflación o al aumento salarial de 2019 a febrero pasado se convirtieron más de 32 mil créditos veces salario mínimo a pesos en la entidad lo que representó un descuento por más de 2 mil 400 millones de pesos al cierre de febrero unos 49 mil 722 créditos otorgados en veces salarios mínimos por el infonavit en el estado son susceptibles de ser convertidos a pesos en la ventanilla universal de responsabilidad compartida le comentó que la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros informó que se incrementó más de 70% las reclamaciones la comisión la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros informó que en enero se recibieron 753 reclamaciones en el estado lo que representó el incremento de 78% en comparación a las registradas en el mismo mes de 2022 año en el que atendieron 4 mil 216 reclamaciones en la unidad de atención a usuarios de yucatán que representó el 1.8% en comparación con las recibidas en el país de tarjeta de crédito uno de los productos más reclamados en ese periodo el año pasado Mérida concentró el 73.9% de las reclamaciones recibidas en la unidad de atención del estado seguido de canacín con el 2.2% ese año se recuperó 23.1 millones de pesos lo que significó la disminución del 41.2% en comparación con lo recuperado en 2021 un ucma registró la mayor resolución a favor del usuario el segmento de las personas adultas mayores representó el 30.7% de las reclamaciones al cierre del 2022 de las cuales el 46% fue representado por mujeres y el 54% por hombres para beneficio de los usuarios de los servicios financieros el organismo pone a disposición del usuario espacios de formación financiera y distintos canales de atención a distancia como el portal de queja electrónica y el registro de despachos de cobranza y para quejas por malas prácticas de cobro en la página de internet www.conducef.gov.mx el presidente del organismo Oscar Rosado Jiménez informó que el jueves y viernes se realizará la convención bancaria 2023 de la Asociación de Bancos de México que reunirá a los actores más relevantes del sector en Mérida con imágenes de Joaquín Martínez e información de Omar García Tele Yucatán te informa para enriquecer la iniciativa para ratificar el delito de sumisión química o como coloquialmente se le conoce canasteo el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local Víctor Hugo Lozano Poveda se reunió con representantes de agrupaciones y asociaciones civiles con quienes acordó realizar un foro para seguir analizando las propuestas La Comisión de Justicia y de Seguridad Pública realiza el análisis de la iniciativa tomando en cuenta las diversas opiniones recabadas en reuniones de trabajo El legislador se reunió con Nancy Walker Olvera de la Asociación Cocay Ciencia Social Alternativa con Claudia González Góngora presidente de la Canirac y con el director de los Centros de Integración Juvenil Víctor Roa Muñoz Continuando con más información la diputada federal Cecilia Patrón La Viada en su proyecto de trabajo ofreció un apoyo integral a las mujeres como talleres de capacitación empoderamiento mesas solidarias y taller de defensa personal a mujeres idea que surgió del sector femenino de Mérida a la fecha cientos de mujeres reciben los talleres que ofrecen conocimientos para defenderse de alguna agresión técnicas de golpeo y también de defensa les recuerdo que el programa vamos a bailar se presenta este sábado 18 de marzo en el domo del parque lineal los paseos que está ubicado en la calle 28 a la altura de la calle 13 del fraccionamiento Juan Pablo segundo ven a divertirte con el show cómico de la bruja cuchicuchi y a disfrutar con la música de Miguel Gómez el poder musical de México ya lo sabe lo esperamos este sábado 18 de marzo a las 7 de la noche para bailar con tele yucatán invita el gobierno del estado con esto nos vamos rápidamente a una pausa comercial no se despegue porque al regreso tendremos la información en lengua maya con nuestro querido Hermilo López Al volver Virginia Bautista recibe el premio nacional del periodismo cultural FILEI 2023 Desde el Ayuntamiento de Mérida invertimos más de 200 millones de pesos para mejorar las vialidades construimos y repavimentamos más de 60 kilómetros de calles y avenidas en colonias y comisarías de todo el municipio seguimos trabajando para que todas y todos podamos crecer parejo Mérida unida por más Ayuntamiento 2021-2024 En apoyo a las regiones más pobres marginadas y rezagadas el Senado probó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza y facilita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales Senado de la República sexagésima te esperamos te esperamos el sábado 18 de marzo a las 7 de la noche para bailar con Terea Yucatán invita al gobierno del Estado de Yucatán Este programa es clasificación A apto para todo público El Sábado pirámide de Kukulcán con es que se mantiene una par en las que se disminuye el unió en el 20 de marzo duro y el gobierno de los del 2 de marzo que estábamos sobre el país de México. Aquí nos ayuda a la comunidad en Internet de condiciones de ser abogados hasta que el país de los países de la comunidad se les da ayer en Internet de Pasión . En este país, el país de la región estábamos en la comunidad extranjera para la comunidad de las Ciencias de la Migración y las ciencias de la comunidad muy bienvenidas. Para cada una vez, yucatán que lo vino tan renos lúmile más o cuco chilo hoy y te besan o barstalamil y este le tiec et caja lo yucateco bijano con mea tactán el no lo mismo te lo machentero tacto lumil tú en canadá te tú en tuyas huina el 2023 enero vejiakilo tuca jilsaki tak patung yashkuchilil y chitun tushku uchul mako shimbal tushku patalo wendel 66.18 por ciento beitun chikpajikyo hebeashe tujabi dos mil veintidose lal manal ya bike once dieciocho por ciento manal el tiuca jil jo begui alictun juan jose martín pacheco huol popilo muchkabil yumilo hotelo tulumi le yucatán le tiki aliketi win de enero tile japianicón begui la kah malo bil utiatun jejelas hotelo tulumi le yucatán cincuenta ycuatro por ciento chupiko le tie tu winalil enero vejiakilo le shak alil betabo beitun ula basi lo basi kukashantale ucapel shangwinal il chikpajikyo te tukajil sakyo titun hachiashkuchili tus big mako shimbal tushku pato shangweneli sesenta y seis por ciento mako chupik le hotelo te tukajil tunshan sakyo ulak basi tushan le tie uchukkail takun bailo kukashanku chikpajajan kutso kole le chukkaiobu u yuoklo tu shane yanu ee nohtalamil kunu taastu pachkin ukechstung u yuoklo be yanu be kubinootun chuko kai tukinilo makhe tsani biya lektung enrique sanchez uchol popilo muchkabil que es el pueblo que se convierte en el pueblo de los pueblos, que es la opción de los pueblos y los pueblos de los pueblos. Así que la gente de los pueblos se convierte en un pueblo de los pueblos. Y en este lugar, el pueblo que se convierte en el pueblo de los pueblos, y se le ocurrió en el Congreso de Gobierno y la Coordinación Política. Nosotros le dan la pestaña de la bauta, y nosotros les dijeron que nos ayudan a enfrentar la ciencia y la ciencia. Los estudiantes de la bauta, 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 los estudiantes de la bauta. Mi querido amigo, muchas gracias. Gracias, que tengas una bonita noche y por supuesto te vamos a estar esperando mañana. Nosotros seguimos con más información y hace 100 años, en 1922, el compositor Amil Garcetina integró la primera orquesta sinfónica en Yucatán con el fin de difundir nuestros medios, las obras de los autores universales e incorporar las creaciones de los autores yucatecos. Todo este recorrido de historia se llevaron a cabo en la presentación El Patrimonio Musical de Yucatán en el repertorio de nuestra orquesta. Con un recorrido por la historia musical del siglo XIX al XXI en el Estado, impartieron la charla El Patrimonio Musical de Yucatán en los repertorios de nuestras orquestas sinfónicas, organizada por la Dirección de Investigación de la Escuela Superior de Artes del Estado como parte de las actividades de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Fueron numerosas las presentaciones que nutrieron el repertorio de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Iniciamos temporadas en Valladolid, en Peto, orgullosamente, donde uno sí no hubo que poner tambores y láminas y demás para armar un escenario. Fuimos a donde nadie había ido. Y luchamos también para que se rescate el peón Contreras, ya estuvimos. Establecimos temporadas con programas de mano, con notas al programa. Le dimos prioridad a todos nuestros solistas. Por su parte, el músico e investigador Roberto Tello recordó que en 1898 se ofreció el primer concierto sinfónico en Yucatán y que de 2004 a la fecha la Orquesta Sinfónica ofreció más de 900 conciertos e interpretó unas 44 obras yucatecas. Con imágenes de Joaquín Martínez e información de Omar García, Tele Yucatán te informa. De igual manera, en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2023 se entregó el Premio Nacional de Periodista Cultural Filei 2023 a Virginia Bautista, quien cuenta con 36 años de trayectoria. En la undécima Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2023, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Alberto Estrada Pinto, entregó el Premio Nacional de Periodismo Cultural Filei 2023 a Virginia Bautista. La galardonada enfatizó el periodismo cultural atraviesa por una crisis porque es poco valorado. Aseguró que la crisis se puede superar con la creatividad, diálogo y la resistencia que debe fortalecer el carácter de los periodistas culturales. Como parte de la Filei, el rector de la UAD y Carlos Alberto Estrada Pinto también entregó un reconocimiento a la Orquesta Jaradena de Misiones Culturales. Acompañado de la directora de la Feria, María Teresa Mezquita Méndez, el rector felicitó a la orquesta por su trayectoria. Luego, la orquesta presentó el espectáculo Así suena Yucatán con la interpretación de piezas como La Vaquería, Contigo Aprendí, Flor de Azar y La Perla del Sur, entre otros. En otra información, con talleres, conferencias y pláticas, así como eventos artísticos, culturales y deportivos, la unidad multidisciplinaria Ticimín de la UAD inició los festejos del vigésimo tercer aniversario de su fundación. Al inaugurar la semana del aniversario, el presidente municipal de Ticimín, Pedro Coguó Suaste, anunció que su administración donará 60 computadoras a los estudiantes de la unidad que realicen servicio comunitario. Tele Yucatán te informa. Este 18 de marzo se realizará la pasarela Amor al Bordado en Quimbilá. Esta es la segunda edición en la que participarán 12 marcas locales que presentarán diseños exclusivos de prenda, tanto para dama como para caballeros. El 18 próximo, el Ayuntamiento de Izamal y la Secretaría de Fomento Turístico del Estado realizarán la segunda pasarela de moda Amor al Bordado con diseños exclusivos para compartir la riqueza cultural de Quimbilá e impulsar la economía de artesanos y diseñadores locales. Este evento es una muestra de la riqueza cultural que tenemos como sociedad y como pueblo, que en este caso Quimbilá ha creado una identidad en torno a esta industria textil y que hoy en día podemos conocer y escuchar hablar de esta comunidad en gran parte del país y en gran parte del mundo también. Los productos de la localidad se dan a conocer en el país y el extranjero por su calidad. De los turistas que llegan a Izamal, que llegan a disfrutar de los atractivos que tiene Izamal, de los atractivos culturales, los atractivos gastronómicos, los atractivos arqueológicos y naturales, pues también hacen una escala, buscan artesanías y bueno, muchas veces visitan Quimbilá o también los establecimientos de Izamal venden productos textiles que hacen en Quimbilá. El evento se realizará en el Parque Central de la Comisaría de Quimbilá a las 20 horas sin costo de acceso y habrá una zona de exposición donde dos restaurantes y 12 marcas de ropa ofrecerán diversos productos como prendas para mujeres y hombres, textiles bordados a máquina de pedal, comida regional, entre otros. Con imágenes de Juan Velásquez e información de Omar García, Tele Yucatán te informa. Hemos llegado al final de la emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado en este segundo día de la semana. Por supuesto, le recuerdo que nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descanse. Buenita noche. La pluralidad está en nuestro ADN. Presentamos la división de poderes y la pluralidad de voces. Además de difundir el trabajo legislativo, visibilizamos la agenda de las minorías, del Parlamento Abierto y de la vida democrática. Ofrecemos información para que los ciudadanos conquisten el espacio público. Canal del Congreso, 25 años. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Te invitamos al único teatro en donde están invitadas todas las risas y carcajadas. Serejo, Nohoch y toda su compañía de teatro regional los esperan en el Teatro de la Risa. Las funciones son los miércoles a las 10.30 de la mañana por Tele Yucatán. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un gusto saludarle. Hoy es martes, 14 de marzo y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. El domingo 19 de marzo, la Fenia de Escaramuzas en Humán. Además, del 18 al 20 de marzo, la primera vuelta maya de ciclismo en Yucatán. Y también, este martes, Venados FC visita a Coyotes de Tlaxcala en la Liga de Expansión. Todo esto y más, mucho más, este martes en Deportes Tele Yucatán. Le reitero el saludo este martes y agradezco su sintonía por el 4.1. Además, le recuerdo que también nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Estamos también vía Twitter y vía YouTube. Aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto a Cristina y al buen Antonio. Señor Pritch, así es, ya estamos listos. Vámonos con toda la información rapidito en nuestras redes sociales. Facebook, arroba Deportes Tele Yucatán. Twitter, arroba Deportes Tele Yucatán. El número telefónico. Y hasta lista mi compañera Cristina. Adelante, Luis. Lista, Tony. Te pueden comunicar al 940-7600. Vamos contigo, Mario. Correcto, Luis. El próximo domingo, la Feria de las Escaramuzas en Humán. Un total de 24 equipos de toda la península participarán en la 32ª Gran Feria de Escaramuzas Yucatán 2023 que se realizará el domingo 19 de marzo en el rancho Chacholugo de Humán, el cual conmemorará su aniversario, informó Isela Lugo Ancona, capitana del equipo Las Arrieras. De los 24 equipos, 15 equipos entran a calificación, los demás a exhibición y tenemos la Escaramuzas Monumental de Reinas, igual, de nivel regional, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Isela Lugo apuntó que este evento, que comenzará en punto del mediodía, es el segundo más importante de esta modalidad a nivel nacional. El primero es la también Feria de Escaramuzas, pero que se realiza en Guadalajara, Jalisco. La categoría que se va a calificar es la libre, pero nosotras siempre le damos participación a todas. En esta ocasión habrán unas niñas de 4 a 7 años que harán la punta raya en su caballito de palo, debidamente vestidas de adelita. Eso le otorgará puntos también al equipo participante. Por último, Isela Lugo indicó que este evento servirá de preparación para el torneo selectivo estatal que será en el mes de mayo y del cual el equipo campeón representará al Estado en el Campeonato Nacional a realizarse en San Luis Potosí. En Los Charros nos vamos al ciclismo y es que presentan la primera Vuelta Maya. Del 18 al 20 de marzo de este año se realizará en Yucatán la primera edición de la Vuelta Maya de ciclismo, evento que se correrá por etapas con clasificación individual, según lo dio a conocer este martes en el Puerto de Progreso, José Luis Baez, presidente de la Asociación de Ciclismo de Yucatán. Son cuatro etapas, empezamos el 18 de marzo, el próximo sábado, sábado, domingo y lunes. Va a haber un día doble, que es sábado, prólogo y la primera etapa de Mérida a Tenchac. Domingo de Muna, Santa Elena, Ticul y de regreso a Muna. Y el lunes, que es inábil, el lunes 20, de Huatopia, carretera Progreso, es una contrarreloj, al puente de Paraíso y de Retorno, son 20 kilómetros. A cuatro días de realizarse, la primera de las cuatro etapas de la Vuelta Maya se informó que se han inscrito 150 participantes, mismos que podrán competir en la modalidad por equipos o bien en forma individual. Tenemos hasta ahora 150 participantes de diferentes partes de la República, incluso algunos extranjeros. Se podría decir muchos lugares de la República, la más cercana, pues, Mucatán, Campeche, Pintana Roo, Tabasco, Chiapas, también algunos de Bucruz, del centro del país, Ciudad de México, Querétaro, Oaxaca, y algunos extranjeros de Belice, algunos por ahí colados de Venezuela, algunos españoles, algunos italianos. Va a estar muy, muy interesante este evento. Las categorías en las que se podrá participar en esta primera edición son un total de cinco, Varonil Elite, Sub-23, Master A, Master B y Femenil Libre, haciendo hincapié que para que una categoría pueda correrse, mínimo deberá haber 10 ciclistas inscritos o de lo contrario se declarará desierta. Vamos a zona de gol. Este martes, Venados FC visita a Coyotes de Tlaxcala en la Liga de Expansión. Este martes, Venados FC Yucatán visitará a los Coyotes de Tlaxcala en partido de la jornada 11 de clausura 2023 de la Liga de Expansión. Luego de enfrentar en el Estadio Olímpico al Atlante y sacar un punto, la oncena de Bruno Marioni se medirá a los Coyotes, equipo que actualmente se localiza con 14 puntos en el noveno lugar de la tabla, producto de cuatro victorias y dos empates en 10 partidos disputados. En su último compromiso, Tlaxcala ganó en casa por un gol a cero ante el Cancún FC. Yucatán, por su parte, se ubica dos puestos arriba con 15 unidades, luego de sumar cuatro triunfos y tres igualadas en 10 encuentros afrontados. En cuanto a la historia de esta confrontación, Venados FC tiene ventaja en cinco juegos, suman tres victorias, un empate y una derrota. En el último partido disputado al torneo anterior en el Carlos y Turalde, Yucatán se alzó con el triunfo por marcador de tres goles a cero. Regresamos contigo, Toni, con información de béisbol. Correcto, Cristina, así es. Vamos a hablar del rey de los deportes. Y es que este mediodía, tres novatos o tres jóvenes yucatecos fueron firmados con los Piratas de Campeche. Los jóvenes yucatecos Robert Rabasa, Juan Pablo Cabrera y Rafael Carcaño fueron firmados por la Organización de Béisbol de los Piratas de Campeche de la Liga Mexicana de Béisbol de Verano. A partir de mañana, estos tres peloteros yucatecos, de 16 y 17 años de edad respectivamente, probarán suerte en el campamento de pretemporada de la organización filibustera, la cual es también dirigida por el yucateco Oswaldo Morejón Martínez. Bueno, espero estar en un buen ambiente, echarle muchas ganas, espero que todo salga bien, echarle los kilos para que todo salga bien y meterle ganas. Pues con mucha emoción, pues con mucho sentimiento por dejar a la familia acá en Mérida y pues a seguir mis sueños ahí en Campeche. No, muy emocionante, gracias por la oportunidad a Campeche que me dio y a Carlos Pérez que fue el chamaquito me está entrenando y por la oportunidad vamos arriba que hay un futuro que hay que hacer. Pues ya nos vamos, Cris, buenas noches, vamos a cenar, que el señor Lizama paga. Hoy sí pudo salir, chito lindo. Hasta mañana. Te invitamos al único teatro en donde están invitadas todas las risas y carcajadas. Cereco, Nohoj y toda su compañía de teatro regional los esperan en el Teatro de la Risa. Las funciones son los miedos.